Ya hice un video explicando la actualización desde Linux Mint 20.3 a Linux Mint 21. En ese video, uno de los primeros pasos era crear un respaldo o instantánea del sistema con Time Shift, por si algo salía mal. Por supuesto que podemos hacer la actualización sin crear la instantánea. Así que antes de dar clic en Vamos Allá, para empezar la actualización, ingreso al menú de configuración y se deshabilita el requisito de la instantánea con Time Shift. Pero yo prefiero hacer la instantánea, ya he tenido algunos problemas al actualizar. Así que en este video voy a explicar cómo devolvernos a Linux Mint 20.3. En otras palabras, partiendo desde Linux Mint 21, voy a hacer un downgrade a Linux Mint 20.3. Empezando con un NeoFetch, tengo Linux Mint 21 con un kernel 5.15 y el escritorio Cinnamon. Y para empezar voy a abrir Time Shift. Voy a tomar una segunda instantánea. De manera que la segunda instantánea sería la versión inicial de Linux Mint 21. El downgrade lo voy a hacer desde una versión live de Linux Mint. No desde este sistema, sino desde una versión live. Así que apago el portátil e inserto una memoria USB que está configurada con Ventoy, en la que tengo varias imágenes de distribuciones Linux. Entre ellas tengo Linux Mint 21. Ok, entonces ingreso a Linux Mint 21 en modo live, configurando en el setup del computador para que arranquemos desde la USB. Y luego de unos dos o tres minutos, ya estoy en el modo live de Linux Mint 21. Aquí también abro Time Shift. Y se abre el asistente de configuración de Time Shift. Doy Next y ahora selecciono la partición donde tengo las instantáneas o los snapshots. Estas instantáneas las tengo en la partición número 15, SDA15. Y aquí aparecen las dos instantáneas. La primera es con Linux Mint 20.3 y la segunda con Linux Mint 21. Como estoy en modo live, únicamente se habilita el modo restore o recuperación. Selecciono la primera instantánea que dice Linux Mint 20.3 y doy clic en Restore. Aquí Time Shift detecta la instalación de Linux Mint que está instalada en el portátil. Es decir, la instalación de Linux Mint 21. Aquí SDA10 es la raíz. SDA2 es el boot EFI o slash boot slash EFI. Y el home está en SDB1. Luego doy Next y empieza la verificación para el downgrade. Luego de unos 5 minutos aparece esta ventana con los cambios que se van a hacer. Damos nuevamente en Next para confirmar estos cambios. Y luego de otros 15 minutos dice que la restauración se completó. Entonces, cierro todo, apago el portátil, retiro la USB de Ventoy y prendo de nuevo. Este reinicio toma unos 3 minutos. Normalmente cuando arranco Linux Mint se demora un minuto o un minuto y medio. Y al cabo de los 3 minutos ya tengo Linux Mint 20.3. Así que estoy otra vez con el kernel 5.4. Desde luego que este procedimiento se podría hacer directamente desde la instalación de Linux Mint. Sin tener que utilizar la memoria USB, la memoria USB con Ventoy en la versión en vivo. Pero si la actualización falla, tal vez no tengamos o no funcione el escritorio. Así que es mejor hacerlo desde la versión en vivo. Aquí por ejemplo puedo volver a restaurar el sistema a Linux Mint 21. Así que nuevamente abro Time Shift y selecciono la instantánea que dice Linux Mint 21. Los pasos son prácticamente los mismos a los que hice en la versión live. Excepto que cuando hace la restauración, el equipo se bloquea y luego de la restauración se reinicia automáticamente para tener nuevamente Linux Mint 21. Así que ya está listo.